C-C-C-Kawaii Hello, gomitas preciosas de YouTube ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien Soy Iris Gómez y me encuentro con Dave Y estamos en Japón Ah, eso es un nido de dinero medio, chimaludito Y vamos a jugar sí a locas con algunas gomitas O sea, comenzamos Estamos con Rarita Estamos con... ¿Quién más está aquí conmigo? No puedo ver tu nombre, mi bebé No puedo ver tu nombre Con Atómica Estamos con Ani Gomita Con Ani Castillo Con Estrella Coqueta Con Coco Thompson Con... Bueno, está rarita y rarita Eh, 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 tomen eso Ay, un huevo Y Andrea Cute María... Mari Gómez Así que es un... es un... Es un huevo Sí, estoy diciendo que es un huevo Me encanta Ok, entonces vamos a comenzar Este juego, Dave no sabe, así que lo voy a explicar Se trata de poner sillas Hacia lo loco Y las personas tienen que sentarse La persona que quede parada Sale del juego No, él está sentado Así que no vale Ah, bueno Una silla más Y la que se quede parada Se sale Y se sale... Estrella Coqueta Estrella Coqueta Va para afuera Adiós, Estrella Coqueta Y ahora tengo que quitar Las sillas que esperen Ya se me había olvidado Como me había dicho una bebé Creo que era alt Y mover, sí, alt Alt de nuevo Ahí está Alt de nuevo Ahí está Y alt de nuevo Y alt de nuevo Listo ¿Ya entendiste cómo es, Dave? Ya, ya vi las Sí, ya sé Es que no las podía ver Hace rato Pero ya las veo Y creo que más o menos Entiendo Ajá Ponemos una última silla Y quién queda parado Es... Rarito Bueno Ahí está uno flotando ¿Dónde está flotando? Pues estaba sentada en el aire No, no, no Pero eso no vale Tiene que estar sentado Sobre la silla Es como el juego de... No, no sé qué juego será Ok Es el juego de las sillas El que usan en las pies No, porque ese musicales Lo tengo en otra sala Ahorita te lo voy a enseñar Entonces Vamos a poner otra silla aquí Y queda parada Esa de azul Sí Qué mal, amor Vamos a sacarla ¿Quién es? Anita Castillo se va No sé Bueno, tal vez porque estoy Renderizando en este momento Me está dando un poco de laxillo Miren, se mueve como loca No te muevas como loca, bebé Creo que ya Creo que la sé que Sí, ya Sí, es que nos mueven como loquillos No los puedo sacar So Ah, apareció acá atrás ¿Quién apareció ahí atrás? Esa que sacaste Ah, porque se lo voy a meter Anita Castillo dice Te amo, Iris Ah, yo también te amo Anita Es hermoso Ay, qué tontería la mía Acabo de equivocarme aquí Puse dos sillas Fue un error mío Ok, entonces vamos a hacerle nuevo Una silla aquí Y una silla aquí Y una silla aquí Vamos a ver Quién quedaría parada Y es Coco Thompson Se va Coco Thompson Y seguimos Ya están quedando tres vistas Ahora Vamos a utilizar una silla doble Aquí donde no hay nadie Y una silla normal Acá Ay So Mi hombre eres Gómez Es Anita Castillo Besitos para Anita Castillo Ay, qué tonta Le puse una silla Pero no A mi gomita Te veo más ¿Por qué? Sí, está sentada Pero porque fue la última en sentarse Por eso Yo me equivoqué Muy bien Queda una Se van a las esquinas Esquinas Y En las esquinas Vamos a ¿Por qué no se van a las esquinas? No te entendí No se van a las esquinas No les gustan las esquinas Sale en YouTube por lo menos Dice Ani gomita Pero ahorita se lo va a jugar Ani ¿No se van a las esquinas? Bueno Yo les voy a poner esta Aquí ¿Qué es eso? Ahora sí Es un sillón El último que se siente Es Uh Fue Rarita ¿Por qué lo de Rarita Aparece hasta acá? Adiós Rarita Solo vamos a echarle un cutito Porque ya ganó ¿Qué se hizo? Es un cutito ¿Viste que salió o no salió? Sí Se salió con un cañón Eso es raro Ya viste Y así se juega Bueno una vez que Dave ya ha entendido Dave Si no ganas hasta que viene Te haré bullying el resto de mi vida Ah no no Porque jueguen otros Yo después No 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 Que después ni que nada Entra No puedes obligarme Oh sí Ya voy ya voy Vamos a ver Métete No puedo Camina por el paso amarillo Sí sí ya voy Y es que mi Mi muñeco se queda atorado Uh entonces ya es tú Que saliste de primera Ires gomas y nada más que mía Avanza toda Susanita Hay un montón Ya escucharon ¿Mande? Hay un montón aquí Está bien Ponte vivo o vas a perder Pon un montón de silla Espera ¿Cómo hago para sentarme? Le pico en la silla y ya Sí solo le picas en la silla Híjole me metí yo Sí también métete No yo no me voy a meter Oye ¿Qué hago allá fue en la puerta? ¿Dónde estás? En la puerta estoy No yo te veo adentro Voltea Bueno no Mira hacia la puerta Hacia la puerta En la entrada En la entrada De esta cosa Sí ya vi Pero no hay nadie Claro Yo allá me veo Ay esto es un poco raro Ok vamos a comenzar Entonces Vamos a ver si They gana O they not gana So Vamos con la primera silla doble Vamos con la segunda silla doble Vamos con la otra silla doble Que no la agarre Vamos a ver Vamos a ver Como me siento Solo dale click Sobre el Sobre esa Le doy click De comprar No pero o sea Dale doble click Me sale eso Doble click Camina hacia ella Y dale doble click Ah tengo que caminar Ay dios mio Este hombre piensa que viendo la silla se va a sentar No lo que pasa es que le pico en la silla Para poder sentarme Ya que todavía No hay ruido Está haciendo mucho ruido mi tía Muy bien Faltan Ok Faltan Dos personas Y queda Una Silla Que le hagan Tres personas So Vamos a poner esta aquí Y esta acá atrás A ver quien se sienta Ven para acá tú Mono feo Estás a un lado Ya era hora Ya entendí Bueno ya que entendió Dave Vamos a ponérsela difícil a ver No Más fácil Ponme una cerca Como que más fácil Si ponme una cerca No No quiero bajarme Es mía Tienes que quitarte de ahí Bueno aunque no te quites Solo la puedo quitar Cuando pueda quitártela Cuando esto es que de trolearme tanto Ya ves a ti también te pasa Es que me está trolleando esta cosa Bueno grabar es solamente esta partida Aunque este video sea corto Porque si No sé Va a ser por la renderización que estoy teniendo Que me anda así un poquito medio lagoso Eh la señora de la máquina Please Diez minutos Diez minutos Diez minutos Diez minutos ¿Qué? Es que está haciendo ruido con la máquina Y suena feo Entonces quiero tratar de quitar ¿Por qué no puedo quitar esta silla? ¿Por qué están sentadas? No, no, no Si me está yendo un poquito Un poquito Larga Bueno, viene un poquitín Tom Tom So, here we go Ahí va Una silla Va Otra silla Acá Oh, un sonido terrible Otra silla Acá Otra silla Rosita Acá Otra silla Rosita Acá Ponme una cerca Ponme una cerca No te voy a poner ninguna cerca No seas tramposo Tienes que moverte Mis bebés se están moviendo A pesar de que están lejos Tienes que tener los ojos bien abiertos ¿Cuántas personas quedan? Quedan cuatro Ok Pongo una por acá Y pongo uno por acá Ahí viene Ahí viene Ahí viene Corre, 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 corre Corre, corre, hombrecito Corre, hombrecito Corre, corre No sé si Day es hardcore O es muy lento En el sentido de que siempre En la última silla O la agarra él O creo que se va del juego No sé Yo no me voy del juego Algo raro pasa con eso Sí ¿Cómo? Es que mi ratón Mi mouse este Está todo loco Pretextos No, no hay ningún pretexto Le pico para mover Pretextos Ahí vamos de nuevo Silla verde Vayan, vayan por la verde Silla blanca Y silla negra Y una morada Y un azul Ey, yo me iba a sentar Cuántos quedan Quedan Dos Tres Que digo No, no Silla doble o nada Ahí va Ahí está Ya valiste Day Ya valiste ¿Qué les dije? Por mi computadora Aquí está Aquí está Modar Hecha Vuelvo a entrar de la misma forma que Dijaste ahorita ¿Cómo? La viste seguir, ¿no? A mi Ah, sí A mi usuario Sí Eso se fue Ah, sonido horrible De Javo ¿Por qué suena tan feo? Tengo que desactivarlo Antes de ir Uh, pasa algo feo ¿Qué pasó? Lo sentimos La sala que intentes entrar Está llena Y espérate a que eche a alguien De los que está jugando Y ya entras O a ver, espera ¿Puedo configurar la sala para mí? No, 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 no ¿Cuántas personas hay en la sala? No sé No puedo ver Sí, mira Vete a A donde están las salas Hay un Un dibujito En la barrita negra Que dice Bueno, que están cuatro como cuadros Y son las salas Dale click ahí Te va a decir Algo como Sillas locas Gomitas ¿Están hablando de comida? Nutella Tengo hambre Nutella Yo también quiero No hables de comida ¿Ya viste cuántas personas son? Sillas locas Gomitas 25 Ok Voy a configurar Entonces un ratitín A ver si no se No se me levantan Mis bebés por ahí Aquí están Número máximo De visitantes Vamos a ponerle 50 Ahí está A ver intenta entrar ¿Por qué no le pones 26 Y ya podrá entrar? Pero ¿Para qué ponerle 26? Si puedo ponerle 50 Mira Chulo tú Ahí va otro No sé por qué escribo un montón de veces Falta una ¿Ves dónde estoy parado? 100% Dice Jocelyn Sí, yo también tengo lag Entonces no soy la única Pan con queso Hay que aceptar el pan con queso Se va Xgirl ¿Cuánto lo siento Xgirl? ¿Ves dónde estoy parado? No Acá, acá en la ventana No te veo parado Estoy ocupada Haciendo esto con las gomitas Espérame tantito Vamos a mover esto Ya casi vamos a acabar Ok, movemos esta última silla Y ahora sí Ya vamos Ponemos esta silla Ponemos esta otra ¿Y quién va? Evelyn va por ahí Yonder Yonder acaba de llegar Creo A ver ¿Cuántas faltan? Ok Voy a poner esta silla por acá Voy a poner esta otra silla por acá Uh, quedó parada Coco Thompson Coquito, de mi corazón Te me vas, Coco Te me vas, Coco Seguimos entonces ¿Te puedo dar permisos para que tú también muevas sillas, Dave? Oh, sí Eso sería muy genial Muy emocionante Me vas a decir Ya me Ya me Olio a maldad Pura Yo no soy malo Yo solo soy Alguien bueno Que Le gusta hacer maldad Eso sería lo más raro que has dicho, Dave Oye, pero en eso dice que le caigo bien Es una vil mentira Te está engañando Se nos va, Evelyn Adiós, Evelyn Te extrañaré con todo mi corazón De corazón ¿What? Ni siquiera yo entiendo mis propios dichos Ahora vamos a sacar a Kim Ah, Yonder está jugando Yo creí que Yonder acaba de llegar Pero no, creo que Yonder acaba de Ah, y él es un chino Es el de Opangangustad ¿Ya lo viste? No, no lo veo Bueno, ahí vamos Uy, dejé una silla ahí ¿Por qué Berenice quiere saber mi edad? No sé, te quiere robar Yo que tú Ni caso le hago Ya le dije 21 Pero tú no tienes Ah, sí tienes 21 Sí, tengo 21 ¿Cuántos años crees que tenía? 80 Dice que parezco de 14 Ah, te lo dije Dice que parece de 14 Te lo dije Ok, nos falta una silla más Y se va No, se va el chino No El chinito me caía bien Pero ni lo conocía Pero, ¿a quién no le cae bien un chinito? Si son peligros No, a Germán no le caen bien Claro que a Germán nunca le cae bien a nadie Es como Alan Moore Mira, Germán es guapo Se le perdona Es como Alan Moore A todos los guapos se les perdona Alan Moore no está guapo Ni Germán está guapo Germán está guapo No sabes de qué Germán estoy hablando Yo del Garmendia Yo también ¿So? No está guapo Tú tienes mal gusto Si fueras mujer andarías con un show Yo lo presiento Pero bueno que no soy mujer Uy, se nos va Sara Adiós Sara Te quiero Sara Ahí nos vemos Me dan robo ¿Cómo? Es como que está atrás de mí Me da miedo Uy, eso que nos gusta Yonder disfrazado de cerdito Lo voy a subir en un video Proximamente O ya lo subí para esto Entonces Se nos va una nena Eso Eso les pasa por estar hablando Ah, tiene lag Lo siento Anita Te amo Anita Te amo Anita Ay, esto no era Piqueo Mira que estoy picando un montón de heces No me manden muchos mensajes Babys Cuando vaya a grabar Porque pues suena así de feito Muy bien Quedan cuatro Pondré el sillón verde aquí Y un sillón rosa aquí Yo también quiero poner sillas No seré malo Lo prometo Ahorita, ahorita, ahorita Y... Uy, se nos va Andrea Adiós Andrea Bye Bueno, lo que nos gusta Es que ellos no se despiden Así que vamos a quitar esto ¿Ya viste que puedes agarrar el lado? Ay, eso es feo Ahí está la maquinita azul de lados Puedes agarrar un helado ¿Por qué cuando le pico el puesto de helado Dice comprar uno? ¿Qué? Si le pico un comprar uno ¿Qué pasa? No comprar Donde dice usar Voy a poner una silla Y... La que se quede parada se va Uy... ¿Quién era? Es este... Jocelyn Jocelyn Adiós Jocelyn Te quiero Muy bien Quedan dos Queda Ani Gomita Y queda No sé dónde mover Ahí está Ani Gomita Y Mari Gómez Si es Mari Gómez, ¿no? Mari Gómez me recuerda a Miley Cyrus Con ese... Con esa ropa ¿Ok? Esquinas, bebés Esquinas Ay, ese sonido Tengo que quitarlo Por favor Recuérdeme Que tengo que quitar Ese horrendo sonido Les dije esquinas Se nos suben a las esquinas Bueno, ahí vamos Vamos a mover esto Otro sonido Molesto Definitivamente Tengo que quitarlos Y la ganadora Es... Quien se siente En esta silla Aquí Y esa es Es Ali Gomita Si es Ali, ¿no? Sí, es Ali Sí No, no es Ali No, es Ali ¡Ani! Ay, Day Tú diciéndole Ali A las personas Vamos a echarla La echamos Y felicidades A Ani Gomita So, voy a dejar de grabar Porque me está dando lag Entonces probablemente Este video lo junte Con otro video O bien lo suba así De todas maneras Se lo lavan Y se lo cuidan Y nos vemos en otro video Le voy a enseñar a Day A mover las sillas Para que yo lo ande de trolo también Así que Goodbye Bye, bye Bye, bye ¿Quieres contactarme? ¿Salir conmigo? ¿Ser infiel? Pues no te olvides De darle like A mi Facebook En donde encontrarás Todo lo relacionado Con los tutoriales Y los nuevos Que están por salir Sígueme en Twitter En el cual te enterarás De mi vida Lo que hago día a día Y las indirectas Que tiro Y no te olvides De suscribirte a mi canal Para que veas más videos hermosos Como estos Que son solo para ti Y recuerda Yo soy Iris Gómez Y aquí no vive la creatividad Aquí está la originalidad Yo voy a essay de preguntarte Yo voy a ý Ella Ella Ella